Número Son Covano ¡Darles aplausos! Número Son Covano Que conduce de mi mente hasta la sin razón En el sendero de lo poético Se para con ironía Enseña la geografía Que el vestido le trasluce con elevación Un seminario de la casa Se sirva como alfumera Que me devuelva la conciencia Me tengo flor y con flaca Pero deja de traer En tu oficio psicología Me cae como un par de aguas frías Me tengo flor y con flaca Pero deja de traer Siempre me dicen lo siento Y acabamos en tu apartamento Me tengo flor y con flaca Pero deja de traer Oye Andrés A ver si tú puedes Que yo ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!